El doctor Luis Lizárraga, el creador Luis Lizárraga, ¿está vivo o está muerto? Vivo. Vivo. Pueden dejar en paz de una vez por todas a Fere Vigevani. Por favor, dejen en paz que él no se merece todo lo que está pasando. Felipe va a morir. Ustedes pueden salvarlo. ¿Qué? Felipe va a morir. ¿Acaso tienen un plan contra él? Sí. ¿Y entonces? Ustedes deben salvarlo. ¿Pero tú estás traicionando a los payasos o nos estás mintiendo a nosotros? A Zazel. Ustedes deben salvarlo. Vayan pronto. ¿A dónde? Vayan pronto. Hasta México, vamos a ir. Vayan pronto. El empezó todo. Por eso sufrimos los payasos. No. ¿Por qué no empezó todo él? Si lo empezó todo el doctor Lizárraga, él no tiene la culpa. Todo es un plan. Todo es un plan Melo. Ustedes no saben la verdad. ¿Por qué no sabemos nada? Claro que sí sabemos. Sí sabemos. Sabemos bastante, suponemos, ¿no? Bastantes cosas sabemos sobre todo lo que está pasando con los payasos, Azazel. Por eso no queremos que ya nadie más sufra con esto. Que por favor se pueda acabar todo esto de los payasos. Que ya no estén haciendo más planes contra los youtubers. Ya está. Y no solamente eso, sino que acaben de una vez por todas con ese plan de seguir y seguir con las generaciones de los payasos. Dejen de arruinar vidas de personas. ¿Tú eres el verdadero Azazel de Estados Unidos? Para mí, ¿qué nos está mintiendo Melo? ¿Por qué? ¿Por qué él puede ser otra versión de Azazel? ¿Otra vez? Ajá. Está llevando la foto de Fer. Mira, 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 el espejo. Se los advertí. Se los advertí. ¿A dónde te vas? ¿Eh? Carlitos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no puede ser, chicos. Mira afuera. ¿Qué está pasando? Espérame, chicos, ¿es el sonido? ¡Ah! No, 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 chicos, es como una alarma. Es como una alarma. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no sé, no sé! Hay que ir a ver. Espera, espera. ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué? ¿Cómo vamos a...? ¡Tranquila, Belu! No, no te salí. ¡Pero Carlitos, me da miedo! ¿Por qué? ¡Ay! Ya está. Ya está. ¡Para! ¿Qué fue ese sonido? ¡Ay, solo de cabeza! Dios mío. Espera, espera. ¿Qué fue ese sonido, Belu? No sé qué fue, Carlitos. Fue como una alarma fuerte. No sé. Estoy agotada, te juro. No quiero seguir con esto. ¿Puedes decirle que se vaya? Espera, Belu. Ya le hicimos todas las preguntas. Decirle que no tenemos más dudas, por favor. Pero tranquila. Ya va a estar tranquila cuando ese payaso salga de esta casa. Chicos, por favor. Necesitamos toda la ayuda de ustedes. Que dejen mensaje a Fede. Que venga a ver este video. Y todos ustedes saquen sus teorías. Porque este payaso nos está advirtiendo sobre una cosa. De que Fede está en peligro realmente. Ahora sí, hay un plan detrás. Chicos, ustedes, ustedes, ustedes son los únicos que pueden hacer que este mensaje llegue a Fede. Nosotros estamos tratando de hacerlo grabando, comprando el payaso y subiéndolo a YouTube. Ustedes pueden hacer que Fede vea este mensaje y que realmente tome conciencia de lo que está diciendo este payaso. De verdad, por favor. Pero Belu, eso de que estamos diciendo de que este payaso puede ser el Azacel como de diferente versión. Como tiene Duffy una versión, dos versiones, tres versiones. Claro, obvio que puede ser. Obvio que es, Carlitos. ¿No te das cuenta que hay varios payasos del mismo? ¿Cómo? Eso es verdad, Belu. ¿Pero por qué está haciendo así el doctor Lizárraga? ¿Y por qué quiere armar una secta de payasos en todo el mundo? No sé, supongo. Belu. Vamos a ver si Azacel se fue. Por favor, hay que comprobar. ¿Eh? Hay que comprobar si se fue. Ojalá que se haya ido. Ojalá que se haya ido. Por favor. Ahí está. No sabemos. Allí están los dos globos. Y acá está este globo que dejó. Hay que juntarnos. ¿Eh? Para sacarlos de la casa hay que juntarlos. Esto no puede quedar acá. Espera, espera. No hay que tocarlo mejor, como tú me lo dijiste. ¿Está bien? Pero mira, abajo con la remera. ¿Qué pelo? Hay que sacarlos de la casa, Carlitos. Espera, un momento. Azacel. Los saludos para el video de hoy son para... Andrés Carrillo. Dani González. José Remigio. Pasa celui. Pasa celui. Ahí está, ¿qué está haciendo? Pasa nivel. Azacel. Ya es el momento de terminar el show. Ya terminó la obra. Ya no queremos más show. Ya no tenemos nada más que preguntarte y no tenés nada más que hacer en esta casa Falta, falta preguntar sobre el doctor, espera Bueno ¿Por qué siempre tienes un globo en la mano? Es mi amuleto ¿Siempre te acompañó toda la vida? Sí Azacel, nosotros vamos a hacer todo Para que nosotros no suframos más y todos los payasos no sufran más Yo sé que ese doctor Lizárraga es el culpable de todo Él es el malvado de esta novela, de esta película Él fue el creador de todo lo mal que pasan los payasos De todas esas transformaciones que le hizo en su mente Yo sé que tú sufriste demasiado Como sufrió Luli, como sufrió Duffy, como sufrió Ding Dong, como sufrió Mini Mini Y también como sufrió Alpha Y obviamente que tú que estás sufriendo demasiado Solo quiero que me digas algo ¿El doctor Lizárraga se encuentra vivo actualmente? Sí Pará, no, creo que se equivocó Pará, creo que te equivocaste El doctor Luis Lizárraga El creador Luis Lizárraga ¿Está vivo o está muerto? Vivo ¿Está vivo? Perlitos ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Chicos, no puede ser No puede ser, Belú, no puede ser No puede ser, chicos Está vivo Decirle que se vaya, por favor, te pido Decirle que se vaya Decirle que se vaya Azazel, ya está Eso es todo lo que te quería... Te queríamos preguntar Ya te puedes ir Toma Puedes seguir Azazel Gracias por darnos toda La información Que te pide, necesitamos Qué chido ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 Azazel, por favor No, 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 no agarres No agarres nada Es un lobo ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé lo mismo, estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo? No se mueve para nada, chicos ¿Pero por qué rompió el globo Que siempre estuvo con él? Porque a Samuel Eto'o dijo eso también, ¿no? Qué raro ¿Pero por qué lo hizo en esta casa? ¿Y si ese globo significa algo que lo haya roto acá? ¿Va a perjudicarnos más adelante, Belu? Ay, no, eso sí es verdad No lo habías pensado Eso te dije eso ¿Te hacías hacerse pobrecito un día? Se los advertí ¿Qué? Ahora ustedes morirán Ahora ustedes morirán Ay, no, no, no ¿Qué hacemos? Por sus vidas ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no!